Yo le hacía el chiste a ellos que el día que se embarazaran Carlos tenía que salir del hospital con el niño A través de sus redes sociales nos enteramos que nuestras sospechas eran ciertas Pues fue el mismo Carlos Rivera y Cintia Rodríguez Quienes anunciaron que muy pronto se convertirán en papás de un angelito que se llamará León La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León Es la mujer perfecta, para mí, me conoce más que nadie, me ama como nunca nadie me había amado, real Lo cual significa que tiene 4 mesesitos o por lo menos 16 semanas de embarazo Porque es cuando más o menos el médico indica a las mamás el sexo del bebé Es más, los fans ya sospechaban desde hace un par de semanas atrás Ya anúncialo, esa gran noticia ya no se puede ocultar más, brillas increíble y esa carita es aún más hermosa Los ojos no mienten, ¿por qué hacen tanto drama en decir si está embarazada o no? Aunque es obvio que lo está, ¿mini Carlos o mini Cint? Fueron algunos de los comentarios en las redes de la actriz Y es que precisamente gracias a los fans que notaron una pancita un tanto abultada en Cintia Fue que empezó a correr el rumor en la prensa Con razón la vi, yo dije, mi Cintia está pasada de tamales No, estaba embarazada, Cintia te quiero mucho Por otro lado, algunos creen que el nombre del pequeño tiene que ver con el Rey León La obra de teatro que protagonizó Carlos en España hace unos años Y que tiene un gran significado para él Sin embargo, eso no se ha confirmado, así que por el momento estamos en dudas Y a lo mejor sí tiene que ver como con el Rey León Puede ser verdad Perdóname, es un super nombre Es un super nombre para el hijo de Carlos Rivera, claro Porque de entrada, él le debe su carrera al Rey León Recordemos que para Cintia el deseo de ser madre estaba muy latente Por lo que decidió salir de Venga la Alegría para hacer su sueño realidad Es más, ambos estuvieron dispuestos a someterse al tratamiento que fuese necesario para poder tenerlo Vivimos con ella durante mucho tiempo Esta ilusión y este deseo de convertirse en madre De que juntos lograran el sueño de formar una familia Tú no sabes cómo tocas a Dios en ese momento que eres papá Y seguramente Diosito se los va a dar Y mira Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres quiénes son los herederos de Chabelo Y su hija no reconocida que podré reclamar la herencia Aquí te lo dejo